Pues tenemos invitadas de lujo estrenando espectáculo. Como ya lo saben, Aquarius Marine Life está en Celaya en su última semana y bueno, están deleitándonos con un nuevo show. Y les damos la bienvenida a todas las participantes, artistas de este circo. ¿Cómo están? Bienvenida. Hola, bien, gracias. ¿Puedes ir diciéndonos tu nombre y así se van pasando, corazón? Bueno, yo soy Yana y estoy imitando a Drácula Aura. Ah, muy bien. Por acá tenemos. Yo soy Sabine y estoy imitando a Drácula Aura. Muy bien. Yo soy Mayra y estoy imitando a Chloe. Ay, qué mello. Por acá tienen ya micrófono. Yo soy Cintia y estoy imitando a Chloe. Hola, buenas tardes. Yo soy Laura y estoy imitando a Laguna. Oigan, cuéntenme secretitos porque la verdad es que yo ya fui a ver el Circo Solé y no vi este atuendo, este colorido. Por favor, cuéntenos las sorpresitas. Bueno, casi siempre lo ponemos la última semana. Para todas las personas que nos ven, casi siempre quieren regresar al show y nos ha tocado bastantes veces que han ido dos, tres veces las mismas familias que gracias les ha gustado. Entonces, es algo como otra probadita para que lleven a los niños y ahora que están muy de moda las Monster High. Y a los adultos, ¿verdad, Diego? Y bueno, ahorita que dices está muy de moda Monster High, esa es la temática que ustedes manejan, pero también dentro del contexto del agua. Bueno, de hecho, el agua es el único show que hay ahorita en México, que es de agua y es como que algo nuevo. De hecho, los que han ido a ver el show es algo muy juvenil, son puros jóvenes los que están actuando. De hecho, los más grandes son de 25, 26 años. La mayoría somos puros jóvenes y es lo que quieren mostrar. Es frescura al público, cosas nuevas, cosas que no se ven ahorita en México. Y pues nos gusta mucho que les guste. Antonio ya pasó la edad, ya se amoló, ya no puede trabajar porque él quería trabajar ahí. Oigan, cuéntenme, ¿cómo es una tardecita de café para ustedes, artistas? Bueno, para nosotros, compartiendo en camerinos, toda la chica, checando Face, Twitter, Instagram. Padrísimo, y para ti, corazón. Igual, pues nada, en compañía de todos los compañeros. Saboreando el café, todos juntos. Saboreando el café, la compañía. La compañía, sobre todo. Muy bien. Y bueno, yo también acá tenemos a Mayra, que es la hija del Hombre Lobo, tu personaje, ¿verdad? Sí, así es. Y yo te quiero preguntar a ti, ¿tú ya has estado antes en algún espectáculo de esta magnitud o es la primera vez? Es la primera vez, aquí empecé a trabajar y pues aquí me quedé. ¿Y qué tal la experiencia? Porque estar en un espectáculo que va por muchos estados, pues me imagino que es desgastante. Pues no, es muy emocionante porque vas conociendo varias culturas, varias personas y pues vas conociendo las ciudades, más que nada. ¿De dónde eres tú, originaria? Yo soy de Veracruz. Ah, desde Veracruz. Sí, calor, calorcito, sabroso. Y luego de aquí a otro lado y… Exactamente. ¿Y qué te dice tu familia? Oye, ¿dónde estás? Pues gracias a Dios la tengo conmigo. Oye, Toni, ¿no le quieres invitar un café a la mujer Lobo? Sí, ¿verdad? Para ver cuál es la tarde de café. ¿Corazón, de dónde eres tú? De Guadalajara. De Guadalajara. ¿Y tú eres? De Acapulco. Acapulco, ¿no? Puro sabor. ¿Y de por acá, de dónde son? Igual, Guadalajara. De Guadalajara. También de Guadalajara. A ver, Pablito, aprovecha que hoy tienes chamba, porque incluso tienen unos ojos muy bonitos, todas, unos tapatías casi. Hojasos, tapatíos, cómo no. Mira, ya Diego está tomando fotos por aquellos hojasos, tapatíos. Ahí está. Y bueno, platíquenos, ¿qué horarios tienen en el circo para que la gente que no ha ido aproveche y se lance esta última semana? Pues de lunes a sábado tenemos dos funciones, 6, 15 y 8, 30. El domingo son cuatro funciones, son a las once y media, a las cuatro y a las 6, 15 y 8, 30. ¿Y este domingo ya es la despedida? Son últimos días y al dos por uno. Ah, eso me gusta, dos por uno. ¿Todos, niños, adultos, todos dos por uno? Todos, todos en general. Muy bien. Hay que verlo, porque la verdad es que esta parte no la hemos visto. Sí, esto no hemos visto y nosotros fuimos la semana pasada y no nos tocó ver este espectáculo. Nos quedamos con las ganas, hay que ir. Ya que sí, pues vamos a ir a verlo y usted también acuda al circo. Oigan, bueno, aquí vamos a omitir un poquito de que está Antonio, porque somos puras mujeres. Yo las veo bueno con la pestaña hasta acá, el ojo perfectamente delineado. ¿Secretitos de belleza se ayudan entre ustedes? ¿Cómo es que se arreglan? Sí, entre todas compartimos, siempre ayudándonos. Y es que me imagino que es tan rápido, de repente haces una participación y necesitas otro vestuario, otra peluca, otro maquillaje. Pues que yo me imagino que solo entre unas y otras apoyándose. Es que te coordinas con tus tiempos. De hecho, tenemos que estar una hora antes. La función es 6.15, estamos a las 5 de la tarde, todas llegamos para acomodar nuestro vestuario, ver que todo está en orden, nuestro maquillaje. Y hay que estar en primera llamada atrás de cortina ya listas, para que todo salga a la perfección. En el tiempo y todo adecuado. Y también es la primera vez que tú habías estado en un espectáculo de esta índole o ya habías estado en otro. He estado en otro pero diferente, pero este de agua es lo más nuevo que hay y me encantó. Y por eso decidí quedarme. La verdad está muy, muy padre. Y los consejitos de belleza también. A ver, préstame aquí el micrófono porque tengo a mi amiga con los ojos muy verdes, muy azules, que me pueden haber encantado la pestaña. Quiere maquillarse igual. ¿En cuánto tiempo? A ver, por ejemplo, tú te arreglas sola o ya tienes el truco ya hecho o le dices a la amiga. Pues en sí es tipo maña, maquillaje y todo. Mira, voltea la cámara para que vean. También con ayuda de mis compañeras, a ver diferente tipo de maquillaje porque no siempre nos tenemos que pintar igual, ¿no? Sí, hay que cambiar. Aparte de las mujeres nos encanta el juego de colores, ¿sí o no? Y de hecho nos exigen que estemos bien maquilladas y bonitas pues para que no llegue una y de repente es algo así, ¿no? Todas tenemos que estar perfectamente maquilladas. Claro que sí, bueno, además la verdad es que las mujeres nos encanta. Y les tengo un secretito porque en Liverpool, bueno, está el Festival de la Belleza. Y tenemos una nota maravillosa porque, bueno, Michelle se fue a conseguir toda la información sobre una marca padrísima que además de que nos pone bellas, cuida nuestra salud. Así es que no se vayan, quédense con nosotros y vamos a ver esta hermosa nota de belleza con Michelle García en Liverpool.